Ciencias de la Tierra que es entender qué es Tierra, qué es la Tierra. Las ciencias de la Tierra comienzan a nacer en los años 1960-70, pero tienen un antecedente a partir de la obra muy importante sobre la tectónica de placas de Wegener. Wegener era un científico alemán muy importante que se dio cuenta por primera vez en la historia de la humanidad que todos los continentes podían encajar en una sola forma. De suerte que originariamente habría un único continente. A ese continente Wegener lo denomina Pangea. Esta historia consiste justamente en el nacimiento de Pangea a partir de, y este es el primer elemento importante, del reconocimiento de tres capas en el planeta Tierra. El núcleo, verosímilmente compuesto de hierro, hierro fundido. El manto que lo cubre y la corteza terrestre. Pangea se empieza a romper en varios pedazos, finalmente hasta dar lugar a los continentes que tenemos hoy en día, con la formación al mismo tiempo de los grandes océanos y mares. Podríamos decir que ese proceso de tectónica de placas, de movimiento de las placas marinas, se corresponde al mismo tiempo con la formación de las islas. Las islas son rezagos, como si fueran una carrera, los corredores que se van quedando de la carrera de los continentes. Cuando nace, hace 5.000 millones de años, el Sol se forma inmediatamente el sistema solar de afuera hacia adentro. Primero los planetas más grandes, más voluminosos, nebulosos y demás, que sirven como protección para los planetas más pequeños, internos, en donde verosímilmente podría ser posible la vida. Hace 4.500 millones de años nace la Tierra y hace 3.800 millones de años aparece la vida en el planeta tal y como la conocemos. La vida existe en la totalidad del Universo en un espacio de 6.500 metros, desde más o menos hacia arriba 3.000, 5.000 metros de altura, las más altas montañas en el planeta, hasta una profundidad de aproximadamente 1.000, 2.000 metros. La Luna, ese satélite que acompaña a la Tierra desde su nacimiento, hace posible el movimiento de los mares y los océanos y hace posible el movimiento de los vientos, suaves o fuertes. Sin la Luna, difícilmente habría vientos y sin la Luna, difícilmente habría movimientos de las olas, como los conocemos en nuestros días. Simultáneamente, en las profundidades de los océanos y los mares, hay enormes cadenas montañosas, inmensamente más grandes que la del Éveres o, para nosotros, los Andes, y la formación de aguas subterráneas. De esta suerte, se van conformando ciclos apasionantes en una historia que comienza por colocarlo, de alguna manera, hace 5.000 millones de años y que se prolonga finalmente hasta el día de hoy en ese fenómeno apasionante que es la diversidad natural, la diversidad genética y la diversidad cultural. Si pudiéramos volver al mito antiguo, la Torre de Babel, antes que ser una maldición, fue la principal garantía para la posibilidad de la vida. Porque, gracias a la ruptura de los continentes, gracias a la separación de los mares y los océanos, la vida se hace posible en términos de diversidad, de diversidad natural, de diversidad genética y, finalmente, de diversidad cultural. La acogida por parte de la comunidad científica de la Tecto-Cécnica de Placas sienta las bases para el nacimiento de las ciencias de la Tierra. La historia de la Tierra, una historia apasionante de un planeta en el que no hay vida en él, sino de un planeta que está vivo. Este planeta vivo ayer se llamaba la Biósfera, un concepto que acuña particularmente un científico ruso que se llama Vernadsky. Antes de ayer se llamaba Gaia, a partir de la hipótesis de un científico importante que se llama James Lovelock. En los países andinos hablamos de la Pachamama, en México y Centroamérica de la Tonantzin. El planeta no tiene vida, el planeta está vivo y esa vida del planeta abarca una historia apasionante hasta el momento en el que, verosímilmente, los principales actores serían los seres humanos. Las ciencias de la Tierra, el estudio de la historia de la Tierra. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.